Toda una vida, nos faltaría programa para realmente hacer un repaso sobre tu vida artística. Pero esta de que somos amantes me ha hecho recordar esta confesión que le hiciste a Carlos Carlin, que yo me quedé así, ahora que hablamos de amantes, ahora que todo el mundo pone los cachos a todos, y tú decías que alguna vez fuiste un amante, pero una de las respetuosas, que respetabas en lugar de amante. Pero Magali, eso fue hace mucho tiempo, ¿para qué lo traes a la memoria? Ahora se ha puesto de moda eso de tener amante, de poner los cachos. No, es que eso es pura historia, son cómicos, no saben lo que es esa palabra en realidad. El amor es el amor, yo no creo en el amor, pero el amor es el amor y hay que respetarlo. No, pero a mí de verdad, yo quiero poner el extracto de esa entrevista con Carlos Carlin. Pero ¿por qué eres así? Porque si vas a atrasar, si vas a hacer algo hay que hacerlo bonito, o sea, ahí está la magia, que nadie se entere, que nadie sepa, que nadie, porque si te van a descubrir, qué feo. No, ahora hacen que se descubran, no te has dado cuenta. Pero ¿para qué? Ahora dejan la cartera, ahora dejan el lápiz labial, el calzón bajo el carro, ahora todo para que te descubran. Eso es pura ignorancia, así no se hacen las cosas. ¿Sí o no? No sé, yo nunca he sido amante. Bueno, está bien, está bien. No es cierto, o sea, no lo he sido. Si lo hubiera sido, dijera, pero no. No, nunca me ha gustado ser clandestina, es que tú sabes que yo tengo unas ganas de figuración enormes. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Sí, a mí que no me tenga que escondida. Bueno, es que...